Hoy te rendimos un tributo merecido, mi querido bolerista Pues con tu voz y con tu estilo te sembraste en el alma de los pueblos En mi viejo San Juan, Quisqueya linda y mi puerto cabello Confrenesí en tu querido Maracaibo La historia vuelve a repetirse Tu cuento sigue tan vigente como ayer, vibrando en los corazones Y en cada disco interpretado por tu voz de ruiseñor, sigues presente Hoy tu pueblo te dedica este homenaje Tan sincero y merecido por tus logros En los brazos maternales de mamá lucida Tu deportaste Hoy le brindamos un aplauso a tu legado, mi querido bolerista Pues con tu ejemplo de humildad y con tu empeño A lo más alto llegaste Brilló tu estrella y tu figura tan radiante Tocaste la inmensidad Reconocido es tu nombre en el continente El bolerista de América Tu canto sigue tan vigente como ayer, vibrando en los corazones Y en cada disco interpretado por tu voz de ruiseñor, sigues presente Hoy tu pueblo te dedica este homenaje Tan sincero y merecido por tus logros En los brazos maternales de mamá lucida Hoy tu pueblo te dedica este homenaje Tan sincero y merecido por tus logros En los brazos maternales de mamá lucida Tu gloria formando en él ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!